Ahora farem un tema que es el que posa noma en nuestra ultim traball, que se diu Hangla Mangla. Esperem que os agradi y si voleu una copia, creed que hay a la taula ya. Hay a la taula, pudeu agafar CDs y robar, robar todo lo que hay en la mesa. Por un figarro. Acertamos goma de pollo. 5 céntimos y os lleváis un CD. La droga más dura ha llegado a la ciudad, todos los cabellos atentos para orar. Nadie había probado tan puro material, los joquis en las calles nunca a mi zona da igual. Hangla Mangla, contra Manla, corre por tus venas la felicidad. Hangla Mangla, contra Manla, tocar tu cerebro contra la realidad. Por él esta radio ya empieza a circular, los perros policía no las pueden detestar. Como una culebra a tus manos llegará, cuando menos de los penas el veneno sentirás. Hangla Mangla, corre por tus venas la felicidad. Hangla Mangla, contra Manla, lucha tu cerebro contra la realidad. Hangla Mangla, contra Manla, tu cerebro contra la realidad. Hangla Mangla, contra Manla, contra Manla, lucha tu cerebro contra la realidad. Hangla Mangla, contra Manla, lucha tu cerebro contra la realidad. Hangla Mangla, contra Manla, lucha tu cerebro contra la realidad. Hangla Mangla, contra Manla, lucha tu cerebro contra la realidad. Viajes y verán Hangla, magla Hangla, magla Gracias